Comenzamos de una vez con la preparación de esta deliciosa receta. Como ustedes pueden ver voy a utilizar la harina pan, o sea la harina de maíz. Y de esto voy a necesitar más o menos unas 3 cucharas. Ahí va, 1, 2, 3. De igual manera le voy a poner sal. Esta sal tiene bastantes minerales, por eso es que la utilizo. Le agregamos un chorrito de agua. Ahora vamos a tomar un trozo de plátano, más o menos esta cantidad ya. Ojo, el plátano que estoy utilizando es plátano bellaco. O también se le conoce como plátano maduro. Este plátano lo vamos a rallar en la harina. Le voy a quitar absolutamente todo el plátano que quedó en el rallador. Muy bien. ¿Se acuerdan que solo eché poca agua a la harina? Y eso lo hice porque el plátano ya contiene agua, por eso es que no le puse nada más. Nos tiene que quedar una masa compacta. Así es que seguimos. Ahí está. Y vean cómo está quedando esta masa. Ahora sí. Lo vamos a dividir en dos partes. Ahora tomamos todo esto y vamos a formar una bolita. Y de igual manera este. Aquí tengo dos sartenes bien pequeñas y ahí mismo le vamos a colocar la masa. Más bien lo vamos a formar así como tipo pan. Y claro, si no tienes la sartén pequeña puedes utilizar la normal. Para finalizar por encima le voy a agregar semillas y ajonjolí. Bueno, solo si quieres, ¿no? Porque también le puedes poner chía. Muy bien. Ahora sí lo llevamos a cocinarse por unos 8 minutos por cada lado. Pasó los 8 minutos y lo vamos a voltear. A ver, les quiero comentar que este pan que estamos haciendo es una muy buena opción para que tú puedas reemplazar el pan blanco. Ese pan blanco que encontramos en la tienda, en los supermercados. Miren, este pan no es que sea malo por completo, no. Tú lo puedes comer de vez en cuando porque yo misma lo hago. La cosa es no comer este pan todos los días porque ahí, ahí vienen los problemas. Por eso que si tú eres amante del pan, pues te recomiendo que comas este pancito o también puedes comer otro. Como por ejemplo el pan integral, puedes comer galletas de arroz o también puedes comer alguna tortilla, ¿no? Puede ser tortilla de quizás de harina de maíz, quizás de lenteja, quizás de quinoa, quizás de plátano. Porque también hice un video de tortillas de plátano. Y si no lo has visto a esa receta, pues te invito a que vayas a verlo porque es una receta muy deliciosa. Y es una receta que solo lleva dos ingredientes, que es la chía y el plátano. Y sobre todo decirles y hacerles entender que no tengan miedo a los carbohidratos. El carbohidrato no es el culpable para que tú engordes. Eso tienen que entenderlo, por favor. El carbohidrato es como cualquier otro alimento. Tiene una función en nuestro cuerpo, sí. Pero ese alimento no es el culpable para que tú tengas problemas de obesidad o en todo caso no puedas perder grasa. No es el culpable. Porque tú puedes perder grasa aún así estando comiendo carbohidratos. Eso no tiene nada que ver. El problema es cuando la persona abusa de estos alimentos. Por ejemplo, miren. Aquí tengo tres unidades de plátano, aunque ese plátano está demasiado grande. Pero miren, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Está perfecto si tú te comes un plátano, ¿ok? Está perfecto. Pero no es igual a que te comas pues los tres. Ahí estás abusando de ese alimento. Y ahí ese alimento pues sí, sí te puede engordar. Pero por comerte un plátano no tiene por qué engordarte. Y ese es el problema de las personas que piensan que ese alimento engorda. O si no, también piensan que la harina de maíz se engorda, ¿no? Y como piensan eso, pues se evitan en comer esto. Y si no me equivoco, creo que les dije en un video anterior que mientras más miedo le tengas a un alimento, el día que tú lo comas, pues ese miedo te va a engordar mucho más que el propio alimento. Por eso, sáquense eso de la cabeza de que la avena engorda, el plátano engorda, la harina de maíz engorda. Sáquense eso de la cabeza. Recuerden que estos alimentos te pueden engordar siempre y cuando tú abuses de las cantidades, ¿ok? Como ustedes han podido ver, yo solo he utilizado unas 3 cucharas. No estoy consumiendo 5 cucharas o 10 cucharas. Que ahí sí sería un exceso. Y vean, ya salió este. Ahí tengo los 2 pancitos. Te lo puedes comer junto o lo puedes comer separado, ¿no? Bueno, ya dependiendo de la persona. Y vean, así quedó este pan. Más bien les recomiendo que lo rellenen de proteína. Porque la proteína, muy aparte de cuidar tu masa muscular, también te ayuda a controlar el apetito. Así es que si eres una persona que está queriendo perder grasa, pues ya sabes, la proteína es tu aliada. Y bueno, ahora sí llegamos al final de este video y espero que les haya gustado la preparación de esta receta. Que es una receta muy fácil y sobre todo una receta que no te va a tomar mucho tiempo en hacerlo. Bueno, ahora sí yo me despido. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.